Bueno, buen día para todos, amigos y amigas. Bueno, el día de hoy estamos acá en lo que es casa de nuestro amigo Paco, mujer de Ingris, entonces, marido de Ingris, entonces, ya está acá nuestro amigo Colón, y allá está nuestro amigo Paco y su mujer Ingris. Bueno, el día de hoy le estamos haciendo esta grabación por mandar unas ayudas, también ahí agradeciendo a todas aquellas personas de buen corazón, ya que han tomado su tiempo de llamar, de escribir, de preguntar cómo está Ingris, entonces, muchas gracias, y también a aquellas personas que han colaborado con esta familia, ya que, como observaron los videos siguientes, entonces, están pasando una situación de lo que, bueno, nadie se le desea esto, pero, de igual forma, uno no sabe qué es lo que uno le va a pasar, y bueno, y también agradeciendo también ahí a esta persona que le mandó esta ayuda, nuestro amigo Colón. Así es, bueno, buen día para todos, bendiciones que se encuentren, hoy estamos a un día domingo, pues, adiós, gracias, pues, bendecido, podemos decirlo así, en general, entonces, queremos agradecer a un gran amigo, que se comunicó conmigo, un buen amigo, Leptalí Sánchez, él, pues, dijo, mira, Colón, quiero colaborar, quiero ayudar, quiero mandar la ayuda a lo que es, a esta familia de Paco, ya que Imbri, pues, ha estado, está, mejor decir, bastante mal en salud, entonces, él nos llamó y nos ayudó, con lo que es 700 puestales, acá tengo el recibo, entonces, agradecemos grandemente a él, por esta ayuda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y el recibo. Así es. Paco, esto lo mandó nuestro amigo, Leptalí Sánchez, en verdad, te agradecemos grandemente por este apoyo, ya que esta familia realmente lo necesita, es algo de que está invirtiendo sobre la salud de Imbri, algo que no se esperaba, algo que se lamenta en realidad, pues, como vimos en los videos anteriores, pues, ha estado muy delicada, hoy en día, pues, la estamos tratando, incluso, pues, ahorita la vamos a llevar al doctor, ya con esa ayuda, pues, ya ellos, ya se puede uno movilizar a todo esto, realmente, ella sigue lo mismo, no está en 100, le estamos dando el tratamiento que la doctora le dio, pero, de igual forma, eh, a veces se le calma, y después vuelve fuertemente, vuelve a estar Paco, él sabe lo mejor, entonces, vamos a dirigirnos a Paco, en primer lugar, va, primero dándole gracias a Dios, va, porque, él nos permite, otro día más, y la luz del día, y todo lo que hay aquí, en la paz de la tierra, va, y, como hoy, amaneció, como un día, tan, lleno de bendición, va, así como para nosotros, y para todo, va, en el mundo nacional, entonces, yo lo que quiero, va, es que, dale, va, explicarles, que, después, está tomando los tratamientos, que, los doctores, está, se les dieron, va, les retaron, no es que creemos nosotros, y, como, estaba contando a él, que, eso es como, algo así, como un analgésico, algo así, como es solo para, un alivio, va, es como, para aliviar, para el rato, no legalmente, para eso, va, como, pues, ahorita es un proceso, de exámenes, y todo, y de medicamentos, a ver, hasta que el medicamento, le da, a la, a la base del cuerpo, para que trabaje esa enfermedad, entonces, ahorita, puro antibiótico, ahí, tomándolos, y, si, ella se mejora, al ratito, se le pasa, la reacción, del medicamento, vuelve, otra vez, encima, fue llevada, a la doctora, otra vez, pero, ella, ella, casi mismo, calmante, como fue el día, sábado, también, ya, por la noche, entonces, los doctores, realmente, no atienden, hoy, domingo, también, es otro problema, entonces, estamos averiguando, que el doctor, realmente, nos echa la mano, para que ella, le haga exámenes, o sea, vamos a llevarla a un doctor, más de todas, vamos a llevar, para que le hagan, exactamente, qué es lo que ella tiene, porque, ella, como que empieza, en un momento, empieza así, como que, como que, como leccionante, ajá, entonces, creo que lo conveniente, aquí, sería, hacer exámenes, porque, nosotros, o sea, podemos decirlo así, no podemos darle, cualquier medicina, no pues, no, pues, porque, realmente, también pensamos, que si le puede caer bien, pero, realmente, no, porque, entonces, que yo, un doctor, para que yo, lo chequee, ya, ovalado, avanzado de él, pues, ya, nosotros, pues, ya, nosotros, podemos comprarlo, y llevarle, lo que realmente, y darle, lo que ella necesita, verdad, sí, porque, ya, uno, así, al tanteo, le puede dar, este, entonces, no se puede, porque, el problema, tú, hasta, es que, ella, está muy débil, ajá, entonces, no, no le pueden dar, cualquier cosa, no, puedes bajar, ajá, entonces, eso, vamos a hacer, ahorita, vamos a hacer hoy, vamos a ver, hoy domingo, realmente, la mayoría, doctores, descansan, sí, entonces, vamos a ir, a un hospital, a ver dónde, pero, realmente, la vamos a sacar, sí, para que, para que, pues, ella se mejore, lo más pronto que se pueda, porque, no va a ser, que pueda pasar algo, que no queremos ni pensarlo, va, bueno, también, este, ya, como comentábamos, nos ahí va, ya, ella ya está tomando ahí, sus tratamientos, de lo que, la doctora le, le recetó, la otra vez, cuando la llevamos, entonces, vamos a ver, si la llevamos, más que seguro, que sí, la vamos a llevar al doctor, o, a un hospital, entonces, también ahí, una vez, agradeciendo también, a esas grandes personas, ajá, entonces, realmente, gracias, gracias, ahí, y yo sé que, ustedes lo hacen, de buen corazón, verdad, ya que, esta familia, así como lo es, nuestra compañera Ingrid, ella, está muy, no está muy bien, de salud, va, está, como, de lo mismo, entonces, agradeciéndole, también, a Dios, verdad, ya que, ya, ya, es un poquito, más, pongámosle, así, algo, como que, menos, digamos, así, de, más controlado, como las otras veces, está ayudando bastante, de lo que es, acercamiento, que la doctora dio, realmente, está ayudando, porque, hoy se está tratando, porque, ella no tenga, convulsión de desmayo, no, ajá, no, como las otras veces, va mucho, se desmayaba, el problema está en la cabeza, que, ella le pega, fantástico, como dijo la doctora, que, han pasado, así, y hasta, como un corto, 50, ese, ajá, y hasta se puede ir, igual, entonces, no queremos, que, nada de eso, igual, en igual forma, pues, la vamos a llevar, yo veo eso, sí, lo más dependiente, sería, un doctor, un doctor privado, y, a base de eso, pues, ya se le pueda tratar, otro medicamento, pero, el doctor, que aquí, pues, aquí le querían dar, un montón de cosas, pero, dicen, que no, que se detenga, porque, no podemos, no pueden dar de eso, de no, la pueden matar, sí, realmente, porque, no sabe uno, yo, 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 no sé, yo, no sé, exactamente, va a ser, se siente cansada, e incluso, dice, que ni cargar, el nene, pues, el bebé, no lo puede ni cargar, porque, ella siente, que se va de puta, está demasiado débil, entonces, amigos, lo que vamos a hacer, ahorita, de todas maneras, llevado a un doctor, ya, o, esos 700, que sale, que mandó, nuestro amigo, de talib, pues, vamos a ver, como hacemos, para inspirarlo, en nuestra casa, porque, realmente, toda cara, hoy en día, muchachos, no, no se quede, es la verdad, estamos, retirados, y todo es, gasto, gasto, para salir, gasto, para llegar, a con el doctor, amén, que, pero, esperando en Dios, que las medicinas, que receta, que sea lo que Dios, ponga, en su pensamiento, es lo positivo, para esto, vamos, que, vamos, mejorando la salud, y tratando de que, todas las inversiones, tengan resultado, porque, un esfuerzo, de un largo, trabajo, de una quincena, de un mes, es demasiado, sacudido, y en verdad, agradecemos, grandemente, por el que ayuda, la verdad, lo, lo necesito, con, con mi familia, la salud de mi esposa, entonces, mil gracias, y en realidad, hay muchas personas, han apoyado, verdad amigos, en general, yo no me acuerdo, todos los nombres, de las personas, que han ayudado, desde un principio, pero yo, personal, les digo, gracias, que Dios, los multiplique, de una manera, muy especial, llena de bendición, porque, realmente, el dinero, cuesta, en Guatemala, o no, en Guatemala, esté uno, donde esté, cualquier país, en todo es trabajo, el dinero, es uno tirado, nosotros, valoramos, valoramos, el esfuerzo, y esa ayuda, que ustedes han mandado, a esta familia, en especial, entonces, nosotros, ellos, ni yo, ni nadie, podemos pagar, pero recuerden, que, allá, hay un Dios, que, él, los va a bendecir, los va a pagar, de una manera, tan especial, como no se puede, muy grandes, se los va a pagar, Dios, como, uno no puede, pagárselo, acá, en la tierra, pero allá, Dios, se los va a multiplicar, y también, a su familia, también, verdad, que, también, eso es lo principal, también, entonces, amigos, mil gracias, ahí, por, esta ayuda, que le han mandado, a, Neftali, nuestro amigo, Neftali, gracias, ahí, mira, bendiciones, para ti, para tu familia, y, no sé, si tiene unas palabras, ahí, nuestro amigo Paco, ya, por finalizar, dale, las gracias, por todo el apoyo, porque, a veces, nos ayudan, con lo económico, nos ayudan, con, preguntándole, cómo se encuentra, la salud, a Paco Cruz, que es de la ciudad, de México, y a todos, los que preguntan, suscriptores, a los que no pueden, Dios sabrá, sí, es otro punto, también, es cierto, mil gracias, a todos, porque cada preocupación, nos hace parte, de esta preocupación, así es, nos da fuerza, nos da aliento, para motivarnos, a seguir adelante, aunque, así como mi persona, yo tengo que estar atento, de ella, porque, no me, no me desamparo, cuando yo estuve, en este caso, y, yo tampoco, lo puedo hacer, ya que yo estoy bueno, yo tengo que salir, a trabajar, y abandonarla, no, eso no es darle, las gracias, a lo que, el sacrificio de ella, a lo que ella hizo, conmigo, yo tengo que estar, acompañada, de ella, cuidando, aquí hay, más los niños, que están, un poco inquietos, no es igual, aunque la mamá, sonrella un poco, la tiga, con la voluntad de Dios, y la misericordia de Dios, todo vuelve, a estabilizar, como va a la familia, antes, de sonriente, de emocional, de salud, y de todo, es importante, la salud, entonces, gracias a don Paco, así es, hay muchas personas, también, hay muchas personas, también, que no han podido ayudar, pues, no se preocupe, nosotros entendemos, entendemos, le agradecemos, hay personas, también, que están ayudando, oraciones, amigos, personas, mil gracias, por hacer esto, muy especial, orar por ella, porque yo he recibido, muchos mensajes, en Whatsapp, mira, estoy orando, por esta familia, por él, por Paco, etc, en verdad, gracias, Dios les bendiga, por hacer estas benditas oraciones, para darle, y multiplicarle, grandemente, así es, no podemos, como seres humanos, porque estamos, aquí en el Padre, siempre, gracias, ahí estamos, bueno amigos, vamos a, finalizar el video, y también, agradeciéndolos, a todos, en general, bueno, nos despedimos, con este video, y nos vemos, en otro video más, adiós, bendiciones, abrazos, bendiciones, abiertas,